Lunes 25 de diciembre de 2023. Tema, Desaprobación divina, por no hacerlo ordenado. Lección, Primera de Samuel capítulo 15, versículos 7 al 11. Comentario, La desaprobación divina por no hacerlo ordenado es un tema recurrente en la Biblia. Dios nos ha dado sus mandamientos y espera que los obedezcamos. La obediencia a la voluntad de Dios es una expresión de nuestro amor por él y demuestra nuestro compromiso de vivir una vida de rectitud y santidad. La desobediencia trae consecuencias negativas, como la desaprobación divina y el distanciamiento de la bendición y la comunión con Dios. Es esencial que busquemos cumplir fielmente los mandamientos de Dios, no sólo como un acto externo, sino también con un corazón dispuesto y obediente. Que este estudio bíblico nos motive a vivir una vida de obediencia a Dios y a buscar su aprobación en todo lo que hacemos. A continuación referencias bíblicas para el tema. Primera de Samuel 15, 22 y 23, entonces Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Juan 14, 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 7, 21, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 6, 46, Porque me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Santiago 1, 22, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hebreos 10, 26 y 27, Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Efesios 5, 6, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Deuteronomio 28, 15, Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Proverbios 28, 9, El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Primera de Juan 2, 3 y 4, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hechos 5, 29, Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juan 15, 14, Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mateo 28, 20, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Primera de Samuel 13, 14, Más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Colosenses 3, 17, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Obediencia parcial que Dios no acepta. Versículos 7 al 8. Léase, Primera de Samuel 15, 19, Proverbios 14, 12. Comentario, La obediencia parcial es un problema que podemos encontrar en nuestras vidas como cristianos. A veces, podemos elegir obedecer sólo en ciertas áreas de nuestra vida y descuidar otras áreas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la obediencia a medias no es aceptable para Dios. Él desea que obedezcamos completamente y con un corazón sincero. La obediencia parcial muestra una falta de compromiso y un deseo de hacer las cosas a nuestra manera en lugar de seguir los caminos de Dios. La verdadera obediencia implica rendirnos completamente a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Que este estudio bíblico nos desafíe a buscar la obediencia total y sincera a Dios, reconociendo que sólo en su voluntad encontraremos bendición y aprobación. Primera de Samuel 15, 22. Entonces Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Deuteronomio 5, 32 y 33. Cuidaréis, pues, de hacer como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartaréis a diestra ni a siniestra. En toda cosa que yo os he mandado, estaréis atentos a hacerla, no añadiréis a ello, ni de ello quitaréis. Rv 1960. Primera de Reyes 11, 4 al 6, pues cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado. Segunda de Crónicas 25, 2. Hizo el lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Gálatas 5, 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hechos 5 y 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, R. V. 1960. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 11, 28. Pero él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Primera a los Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Efesios 6, 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Segundo título. Poner las cosas terrenales como excusa para desobedecer, no hará da a Dios. Versículo 9. Léase, Colosenses 3, 2 al 4. Comentario. Poner las cosas terrenales como excusa para desobedecer a Dios es un error que muchos cometen. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que pusieron sus propios intereses y deseos materiales por encima de la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña que debemos negarnos a nosotros mismos y seguirle sin excusas. Las riquezas y los afanes de este mundo son pasajeros, pero la obediencia a Dios y el compromiso con su voluntad tienen un valor eterno. Poner nuestras prioridades terrenales por encima de Dios sólo nos llevará a la pérdida y la insatisfacción. Que este estudio nos motive a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que estamos poniendo a Dios en primer lugar y obedeciendo su voluntad en todas las áreas. A continuación referencias. Lucas 14, 18 al 20. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, Me he casado y por tanto no puedo ir. Mateo 8, 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo, Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 9, 59 y 60, a otro dijo, Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Lucas 12, 16 al 21, también les refirió una parábola, diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Mateo 6, 24, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, 13, Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Primera de Juan 2, 15 al 17, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Marcos 8, 34 al 36, Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Mateo 16, 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Colosenses 3, 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tercer título. Volverse contra Dios trae pesar y amargura. Comentario. La Biblia nos enseña que volverse contra Dios y desobedecer su voluntad trae consigo graves consecuencias. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas y naciones que se apartaron de Dios, sirvieron a otros dioses y rechazaron sus mandamientos. Como resultado, experimentaron el castigo de Dios y se encontraron en situaciones de pesar y amargura. El rechazo de la voluntad divina nos aleja de la protección y bendición de Dios y nos expone a las consecuencias de nuestras acciones. Es importante recordar que Dios nos ama y desea nuestro bienestar, pero también es justo y disciplina a aquellos que persisten en la desobediencia. Este estudio nos anima a ser fieles y obedientes a Dios, reconociendo que su camino es el mejor para nuestras vidas. A continuación algunas referencias. Primera de Samuel 12, 9-10, más se olvidaron de Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, capitán del ejército de Jabín rey de Canaán, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Mouab, los cuales pelearon contra ellos. Y clamaron a Jehová, diciendo, Nosotros hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baels y Astaroth, más ahora líbranos de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Números 14, 41 al 45, Entonces Moisés dijo, ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está entre vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque los amalecitas y los cananeos están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, por cuanto os habéis apartado de Jehová, él no estará con vosotros. Pero ellos se obstinaron en subir al monte, pero el arca del pacto de Jehová, y Moisés, no se apartaron del campamento. Y descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, y los derrotaron y los hirieron, persiguiéndolos hasta Orma. Jueces 10, 6 y 7, Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baels, a Astaroth, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los vendió en manos de los filisteos, y en manos de los hijos de Amón. Jeremías 2, 19, Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán, sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Segunda de Crónicas 12, 1, Cuando el reino de Roboam se afirmó, y cuando se fortaleció, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. Segunda de Crónicas 36, 14, Todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo también multiplicaron las transgresiones, conforme a todas las abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Proverbios 1, 30 y 31, No quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Proverbios 5, 22, Prenderán a limpio sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Job 4, 8, Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, ciegan lo mismo. Job 15, 20, Todo el tiempo de su vida el impío se atormenta, el número de los años reservados al tirano. Salmos 32, 10, Muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Proverbios 13, 21, El mal persigue a los pecadores, pero a los justos les será bien. Proverbios 2, 13, El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jeremías 16, 10 y 11, Y cuando les anuncies todas estas palabras, y ellos te digan, ¿Por qué Jehová pronunció sobre nosotros todo este gran mal? ¿Cuál es nuestra maldad, cuál nuestro pecado que cometimos contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, ¿Por qué vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y se fueron tras dioses ajenos, y les sirvieron y a ellos se inclinaron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley? Mateo 7, 26 y 27, Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Honra gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. Juan. San. exclusión. San. 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 5 San. Yeah. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!